Hola muy buenas, bienvenidos a este vídeo de DesarrolloWeb.com en el cual vamos a continuar con el manual de JQuery viendo los selectores de JQuery Este es el artículo que tenemos en DesarrolloWeb para empezar a hablar de los selectores en JQuery y bueno, aquí podéis encontrar las primeras informaciones básicas sobre el uso de selectores y distintos tipos de selectores que existen Aquí tenemos la página básica en la cual hemos colocado el script o el include del script Javascript que contiene el framework JQuery, de acuerdo Entonces ahora vamos aquí a hacer una serie de etiquetas HTML que me servirán luego para seleccionarlas con distintos tipos de selectores de JQuery Ya estáis viendo aquí y esas varias etiquetas tienen distintas configuraciones Bueno, son etiquetas distintas y además hemos creado algunas clases CSS una párrafo rojo y otra párrafo negrita y luego algunas etiquetas pues también tienen sus identificadores Con estos dos elementos vamos a poder seleccionar distintos elementos de la página Así que vamos a continuar colocando la etiqueta script para dentro de ella colocar el código Javascript para trabajar con JQuery De acuerdo, entonces estamos haciendo primero un document.ready que como sabéis es la sentencia que se tiene que poner para ejecutar solo acciones con JQuery solo cuando el DOM esté listo para recibirlas Si no puede daros errores o no funcionar vuestros scripts Entonces dentro de document.ready colocáis el código que se va a ejecutar ya cuando la página está lista para recibir acciones Y aquí lo que vamos a hacer es colocar un primer uso de la función $ de JQuery que le vimos en el vídeo anterior colocando un selector que en este caso es el selector P que es para seleccionar simplemente la etiqueta de párrafo En este caso todos los párrafos que hay en la página y le mandamos un método que es CSS enviando dos parámetros que es el nombre del atributo CSS que queremos cambiar y el valor del atributo que queremos cambiar y lo veis que ahora hemos seleccionado todos los párrafos y aparecen con el color que hemos seleccionado con el estilo que hemos colocado que en este caso es color y un color anaranjado y entonces sobre este mismo selector ahora vamos a editarlo y vamos a poner distintos otros valores que nosotros podemos utilizar para ir viendo comprobando cómo funcionan los selectores en JQuery Por ejemplo, veis aquí tenemos un identificador mi capa que es una capa y entonces los identificadores se ponen con una almohadilla y luego el nombre del identificador entonces estaremos accediendo a esa etiqueta y estamos ejecutando el CSS el método CSS con lo cual estáis viendo que esa capa esa división tiene el color naranja que habíamos definido con el método CSS de acuerdo, ese es otro tipo de selector pero bueno, vamos a seguir viendo otros tipos de selectores que existen varios y ahora vamos a ver un selector de clase de lo que es una clase CSS veis, las clases CSS para seleccionar estos elementos se ponen un punto y luego el nombre de la clase y ahí estamos seleccionando esos elementos que son la clase párrafo rojo de acuerdo, entonces si queremos poner varias clases en este mismo seleccionar elementos con varias clases a la vez elementos que tengan varias clases a la vez colocamos un punto sin espacio y nada simplemente un punto y el nombre de la otra clase que queréis seleccionar entonces ahora estamos seleccionando los elementos que tienen las dos clases a la vez párrafo rojo y párrafo negrita con lo cual es solo ese elemento que estabais viendo ahí de acuerdo entonces esto sería para seleccionar clases pero ahora se pueden seleccionar varios selectores a la vez colocando una coma entre medias y lo estáis viendo aquí seleccionan todos los elementos de la página que tienen cualquiera de esas dos clases es decir, cualquiera de esos dos selectores a la vez separados por comas podemos poner distintos tipos de selectores y seleccionaremos todos los elementos que cumplan cualquiera de esos dos tipos de selectores o esos dos o tres o los que pongáis separados por comas como estáis viendo aquí por ejemplo estamos aquí utilizando selector almohadilla otra capa con lo cual estamos seleccionando todas las clases esa y además la otra capa la capa que tenía identificador otra capa de acuerdo muy bien y entonces eso es trabajo con selectores más o menos como estáis viendo en el artículo de desarrollo web veis aquí estamos colocando el selector h1 pero vamos lo que decía el artículo de desarrollo web están explicados todos los selectores y con algunos ejemplos aparte de los que estáis viendo en este vídeo veis aquí está ese artículo que os comentaba y tenemos aquí esos distintos tipos de selectores explicados selectores de etiqueta de identificador de clase de acuerdo selectores por varias clases que también los acabamos de ver en el vídeo y este selector asterisco que no lo hemos visto todavía es un selector que sirve para seleccionar cualquiera de las etiquetas o sea todas las etiquetas a la vez de la página si yo pongo aquí entre comillas siempre los selectores entre comillas asterisco lo que estoy seleccionando es todas las etiquetas de esta página web con lo cual el CSS ahora que estoy aplicando aquí la función CSS me va a afectar a todas las etiquetas de la página web y ahora vamos a ver un ejemplo con selectores que nos va a servir para seguir entendiendo que son los selectores y como se trabaja con ellos ese ejemplo está inspirado en un artículo de desarrollo web que está a continuación del que hemos comentado de selectores y ahora en ese ejemplo lo que vamos a tener es un formulario que va a tener un campo de texto y un botón en el campo de texto podremos escribir selectores y al darle al botón veremos que selectores o que etiquetas hemos seleccionado con cada selector que coloquemos en el campo de texto entonces por simplificar las cosas he copiado ese formulario y lo he pegado directamente en este ejemplo y ahora lo que estoy haciendo es codificar el jQuery que me servirá para definir los comportamientos en ese formulario entonces lo que hago es en el botón con el selector almohadilla botón que es el identificador de ese botón estoy y con el método click estoy definiendo un evento click que se ejecutará es decir cuando hagamos click sobre ese botón y dentro del evento click o del método click yo le paso la función que queremos con el código que queremos ejecutar cuando se haga click en el botón de acuerdo entonces aquí vamos a poner el código que queremos ejecutar y ese código simplemente lo que va a hacer es obtener lo que se haya escrito en el campo selector de acuerdo lo metemos en una variable y es el selector que nosotros queremos ejecutar o que queremos ver cómo funciona de acuerdo entonces ese campo selector está aquí y lo accedemos a él a través de la función $ de jQuery y el identificador del campo selector y luego con el método attr que también está explicado en el manual de jQuery podemos acceder al atributo value en este caso para sacar lo que hay escrito dentro de ese campo de texto y ahora hacemos un simple if para ver si en el selector si ese texto si había algo en el campo de texto porque si no había nada le vamos a meter en una caja alerta simplemente un mensaje diciendo que escriba algo en el campo de texto vale de acuerdo entonces eso que escriba algo en el campo de texto y ahora vamos a definir el comportamiento que queremos que ejecute cuando en el selector había escrito alguna cosa ¿qué es ese comportamiento? pues lo que vamos a hacer es utilizar lo que haya escrito en el campo de texto como selector para una función $ de jQuery y luego lo que haremos es hacer que esos elementos que se seleccionen con el selector se oculten y se muestren para que sepamos cuáles son los elementos que estamos seleccionando muy bien espero no ir demasiado rápido entonces estáis viendo aquí que definimos una variable campos seleccionados en el cual recibimos lo que nos devuelve la función $ con el selector que se había escrito en el campo de texto y ahora aquí es fade este método es fadeout que no me acordaba bien de acuerdo entonces con fadeout lo que hago es hacer un fundido para que se oculte esos elementos lo que es ese método pasado con los campos seleccionados y luego lo que hacemos aquí es pasarle una función adicional a ese método fadeout que eso es una función calvac también están explicadas en el manual de jQuery y esa función calvac lo que hace es que se ejecuta después de hacer el fadeout con lo cual que quiero hacer después de ocultar ese elemento pues lo que voy a hacer es mostrarlo de nuevo eso se hace con la función fadein y pasándole slow ese slow sirve para decirle que ese efecto de fundido queremos que se haga despacio de acuerdo ese es el código que tenemos lo voy a guardar y lo vamos a ver aquí en el navegador integrado en el home site y entonces yo le doy aquí al botón un error de javascript eso es que he hecho alguna cosa mal vamos a echarle un vistazo editamos el código y aquí veo que el campo selector en ese selector no le había puesto la almohadilla vale un detalle es importante porque cuando yo accedo a un elemento por su identificador va siempre con la almohadilla veis que yo no he escrito nada en el campo de texto me sale la caja de alerta y ahora voy a escribir ahí un selector y se hace el fundido con ese elemento y ahora lo vamos a ver en Firefox para ver que también esto funciona en Firefox y vamos a probar con varios tipos de selectores a ver si me los selecciona bien veis aquí el párrafo rojo lo había escrito mal en la clase y ahora aquí separado por comas voy a coger los párrafos rojos y las capas de acuerdo las elementos div y en general podéis probar con cualquier tipo de selectores o cualquiera unión de selectores como estáis viendo en el vídeo y bueno lo vamos a dejar por aquí que no hay tiempo para más muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto